El hombre del fin de semana es Joggen Han con dos victorias y una por position en cuatro carreras aunque en el ETRC es segundo a dos puntos de Adalakko que es líder pese a no ganar ninguna carrera. El paddock del Misano World Circuit se llenó de aficionados para ver el inicio del Campeonato de Europa de carreras de camiones llegando a 40.000 fans. Superpole 1 Joggen Han logró la primera pole position de la temporada con más de medio segundo sobre Adalakko, segundo en parrilla con su nuevo bubira. Antonio Albacete clasificó tercero y Norberkis cuarto completando la segunda fila. Cuatro marcas distintas en las cuatro primeras posiciones. ¡Fantástico! Comienza la carrera 1 el poleman Joggen Han lidera junto a Adalakko y Albacete tercero. Kis como el año pasado volvió a tener problemas de motor y falta de aceleración en su Mercedes-Benz que le hacían perder posiciones en la salida. Ombuarta será desde el Ibeco de Stethihan luchando con Norberkis por la cuarta posición. En la vuelta 8 Kis acababa superando a Han. Bandera a cuadros para Joggen Han primero, Adalakko segundo y Antonio Albacete tercero. Ceremonia de pollo para los tres pilotos con Joggen Han como primer vencedor del año. Carrera 2 con Pari invertida en los ocho primeros. El español Luis Recuenco octavo en la carrera 1 lograba así salir por primera vez en su trayectoria en primera posición. Comienza la carrera 2. Recuenco sin experiencia en estas situaciones es superado por los Ibeco de R&R Inert y Stethihan, los cuales lideran la prueba en sus primeros metros. Dominique Olsini con su veterano Axos cierra la clasificación. Ombuarta será desde el Bugira de Oli Gaines. El novato Fabio Zittin no la compañero de Kis protagoniza una pasada de frenada a bordo de su Mercedes. R&R lidera seguido de Stethihan segundo y Luis Recuenco tercero. Gran carrera del español que aguanta en esa posición durante cuatro vueltas. Fantástico ataque de Stethihan a R&R por el liderato aunque sin éxito. Un boar trasero desde el Mercedes de Norberkis que nos muestra el adelantamiento de Albacete sobre su compañero Recuenco. El rendimiento de Antonio es realmente espectacular y supera a Kislenz y Stethi. Bandera a cuadros para el ganador R&R seguido de Antonio Albacete segundo y Stethihan tercera. Tenemos el podio de la carrera dos. La jornada del domingo amanecía con lluvia y cambiaba las cosas. La Super Pole 2 era para Norberkis seguido del siempre rápido en agua Adam Latko. La lluvia provocaba que la carrera se iniciara tras dar dos vueltas tras el pace track y con banderas amarillas después del semáforo en verde. Tras esto Norberkis con su Mercedes lidera la carrera ante Adam Latko y Jürgen Hahn los mejores bajo la lluvia en misano. A bordo del mande de Albacete que lucha por la cuarta plaza y recibe este fuerte golpe de René Reinhardt el cual le deja con problemas en su camión y acabará quinto. Tras ello rueda Kursin, Janit, José Rodríguez y Sasalén. Bandera a cuadros para el ganador Norberkis seguido de cerca por Adam Latko. Aquí el podio de la carrera tres con Kis, Latko y Hahn. Carrera cuatro, Parí, invertida en el top ocho. Gol para el portugués José Rodríguez con Ángel Yannick segundo. Comienza la carrera cuatro con José Rodríguez liderando por delante de la batalla entre Yannick y Sasalén. Tras ellos Antonio el Basete es cuarto. A bordo del buguera de Adam Latko nos muestra la lucha entre Kis y Reinhardt en la vuelta uno. Jürgen Hahn el lidera ya en la vuelta dos seguido de Lenz y Janit. Norberkis con problemas en su Mercedes se veía obligado a entrar al pilde y abandonar en la primera vuelta. Con Boar de nuevo de Drakko superando a Antonio Albacete por la cuarta posición. El español con muchos problemas en agua acababa sexto. Y bandera a cuadros para Jürgen Hahn, segunda victoria para él el fin de semana. Sasalén es segundo y Anthony Yannick es tercero. El campeón de nuevo en lo más alto del podio recibiendo su trofeo. El europeo transmisano queda con la colíder Han segundo y Kis tercero empatado con Albacete. El campeón de anillas y aspirantes está donde Irán Tras ellos qued hogarse. El campeón de nuevo enano ha distraído las protilacciones del pertencia eresensitive para los hombres también.